Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerado por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Sábado 11 de septiembre de 2021. Aries, esfuerzo permanente en el trabajo, claridad de ideas y objetivos de gran utilidad. Tauro, nuevas personas llegarán a tu vida, nuevos amigos serán contigo. Géminis, valiente enfrentamiento contra fuerzas superiores en la profesión. Cáncer, un amigo cambia de opinión y de ideas según su capricho. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Leo, necesitas resultados rápidos en la profesión. Virgo, quizá debas buscar el amor por otro lado. Libra, necesitas ser más precavido en las finanzas. Scorpio, solamente una actitud de apertura total a nuevas tendencias te puede garantizar empleo. Cuando estés en nuestro sitio web Arcanos.com para leer todos tus horóscopos, pulsa este enlace que te lo dice todo. Sagitario, el amor debe basarse en esperanzas pero también en realidades. Capricornio, no te equivocas al temer consecuencias en la profesión. Acuario, no te sientas presionado si otros tienen pareja. Todo llegará a su debido tiempo. Pisces, sacarás partido de situaciones complejas en las finanzas. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Y lo que requieren de ti para valorar un contenido es tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Apóyame entonces de esa manera. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com Hola, ¿qué tal? Soy Stuart y dirijo el sitio web esotérico Arcanos.com En el cual te ofrecemos más que nadie 9 horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal únicamente en Arcanos.com Para leerlos todos, ingresa a nuestro sitio web, ubica el enlace del horóscopo de hoy y listo. O también, encuéntranos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en nuestro sitio web Arcanos.com Pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página.